Y vamos a dar el premio al Mejor Artista Revelación 2009. Es para Zenet por el álbum Los Mares de China. El premio, chicos, el primero de la derecha. Muchas gracias. Gracias. Voy a intentar ser breve. Javier Laguna, fuiste tú quien pensó aquello de manos arriba. Esto es un bolero. Fuiste tú también quien dijo que solo yo podía poner en boca esas canciones tuyas. Yo espero que también otros compañeros artistas, a partir de ahora, tengan ese maravilloso placer. Poder ponerlas también en su boca. Enhorabuena porque este premio también es tuyo. Juan Ibañez, cuando te encontraste a este hombre diciendo manos arriba, esto es un bolero. ¿Quién te iba a decir que íbamos a llegar hasta aquí? Muchas gracias, Juan. Eres un tipo que quiere mucho la música. Si hubiera mil como tú, esto cambiaría mucho más rápidamente. También enhorabuena. También es para ti. José, ¿qué quieres que te diga? Contigo me hago mejor músico y mejor persona. Gracias a tantísima gente. Es difícil ahora tener toda esa lista. Pero, por supuesto, gracias Joshua Edelman, Javier Viana, Saúl Santolaria. Vuestro granito de arena es una montaña. Gracias Javier Liñán, el Volcán Producciones, porque ellos han hecho artista. Una oficinita fantástica donde trabaja un equipo fantástico y maravilloso. Gracias a todos ellos. María, gracias por estar ahí y por perdonarme de vez en cuando. Muchas gracias. Si te parece, María, vamos a dedicarle esto a nuestro hijo Jaime y con él a todos los cabezones. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.